En la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, el fiscal general propuso a los diputados la necesidad de una ley de desaparición de personas, pese a que en conferencia de prensa dijo no tener a la mano los datos de personas desaparecidas, el funcionario dijo que es necesario la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, propuesta que la anterior legislatura había acordado, pero que fue archivada por los actuales diputados. El tema de los desaparecidos no es un tema reciente, es un tema que ya tiene varios años y en la cual se puede dar un abordaje más integral, tanto de apoyo a las víctimas como de acciones de búsqueda para aquellos casos de larga data. Con la ley se buscaría proteger el patrimonio de la persona desaparecida, créditos personales o hipotecarios. También propone la creación de una ley de recompensa ciudadana para que la población reciba un estímulo al colaborar con las autoridades. Regularizar una práctica común de las denominadas fuentes o informantes y en determinado momento, cuando estas investigaciones den una incautación de un valor considerable, puedan perfectamente, digamos, darle algún tipo de retribución por los riesgos adoptados. La propuesta establece procedimientos para obtener una recompensa, medidas de protección, financiamiento y métodos de resguardo de información. ¿Qué personas no pueden obtener el beneficio de una recompensa, ya sea por la profesión que tienen, los cargos que ostentan o bien la vinculación que puedan en algún momento tener con algún denunciado? La Fiscalía también pretende una nueva ley orgánica de la institución para modernizarla y darle mayor atribución a los fiscales. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.